Ya son las 5 Ya son las 5 Despierta, caralla Deja dormir a Ginés Cerrudo Ginés Cerrudo es un productor Ginés Cerrudo tiene derecho a dormir Son las 5, sastre ¡Las 5! No faltaría Aprovecha ahora Este cero no estará callado Más de 10 minutos Aprovecha Ginés O estás perdido Piensa en tu madre O en el gol de zarra O que tomas la alternativa En la maestranza Cualquier cosa que te relaje Antes de que sea miserable Vuelva a roncar Vuelva a roncar Más de 10 minutos ¡Gracias! Primero dieron las doce, luego la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, y dieron las seis, y las siete. Mira, ¿qué haces? Estas horas, tengo sed mamá, ¿y no podías usar un vaso? ¿Tú crees que esto es una cocina decente? Mañana me oye, claro que la que nace guarda. Un día me río, levanta la cabeza, y la pongo de patitas en la calle. ¿El bacalao? Anda, anda, vete a la cama, y mucho ojo con lo que haces. ¿Qué hago? ¿Te entiendes? Tú no eres la más indicada para hablar, mamá. Repítelo. Perdona, mujer. Dilo otra vez y te arranco la lengua. ¿Qué perdones? Ay, ahora no voy a pegar ojo, encima del bacalao. Ay, Dios mío, ¿por qué tendremos que echar hijos al mundo? ¿Qué estás pensando? Nada, mamá. Como vuelvas a pensar eso, te acuerdas de mí. Anda, anda a la cama ahora mismo, que esto de andar de noche por los pasillos no me gusta nada. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana. Tormento. El reloj. El reloj de la vaca. Dios, Dios, hay que pararlo. Hay que pararlo como sea. Aunque le dé un ataque de nervios a la vaca. Lo mejor sería desnivelarlo. Desnivelarlo para siempre. Ya está ahí, que no es cerrudo. Ya has perdido tu oportunidad otra vez. Y ya está ese animal en un canto otra vez y tú aún despierto. ¿Por qué roncas? ¡Ronco yo! ¡Ronco yo! ¡Ronco yo! Así no es. Así no salgas de un ronquido. Claro que esto se arregla. Lo voy a cantar a las cuarenta a la vaca. Lo voy a decir que o me cambia de habitación o me largo y que se meta la niña donde le quepa. Yo quiero una habitación como la de Pumariño. Sí, como la de Pumariño. Con una ventana a la calle de Hortaleza y baño completo. ¿Por qué necesidad tengo yo de aguantar a este miserable? Voy a encender la luz, sastre. Voy a encender la luz en tus narices y vas a dar un bote hasta el techo, canalla. Toma, bombilla. Así te veas como la bombilla, colgado del culo y con las tripas ardiendo. ¿Qué dices? Si es que no se te entiende nada. ¿Te molesta el humo? ¿Sí? ¿Te molesta el humo? ¿Te molesta el humo? Toma, humo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Te das cuenta, sastre? ¿Te das cuenta? Eso es lo que tiene que dormir, como un cerdo. ¿Y si hay fuego, qué? Está chicharras. A mí no me haga responsable. Yo aviso a tiempo. ¿Y tú? Tú ya eres mayorcito para cuidarte. Ahora te voy a tirar la ceniza encima y te vas a subir a la lámpara. Toma ceniza. Toma ceniza. Toma ceniza. Toma, toma, toma. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a beber agua. ¡Agua! ¿Quieres agua? Sí, ¿quieres agua? Pues toma agua. Toma agua. Toma agua. Toma agua. ¡Maldito bacalao! Me tiene seco. Toma la media. Toma la media. ¡Toma la media! ¡Toma la media! ¡Sinvergüenzas! ¡Estáis enfermos! ¡Por eso roncáis todos! ¡Sólo los enfermos roncan! Tienen la manilla de poner las sillas donde no tienen que estar. No está caliente. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hablas solo? Yo no hablo solo. Eso es que no tienes la conciencia tranquila. No te acerques a mí. Cualquiera que nos viese juntos de noche aquí en el comedor. Hemos estado más cerca otras veces. No digas eso, boca sucia. Lo que pasa es que no me quieres. Ay, sí te quiero. No me quiero. Ay, sí te quiero. ¡Estás loco! ¡Es que me pones nervioso! No me gusta que me espían. No tengo yo otra cosa que hacer. Espiar al señor. Además, no hay que romper los vasos. ¡Cuestan dinero! ¿Y tú qué? ¿Mirando? Los hombres siempre estáis pensando lo mismo. ¡Qué imaginación calenturienta! Tú con mirar, pues mira lo que te dé la gana. ¡Ay! 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 ¿Pines? ¿Por qué paras el reloj? Tú estás lleno de manías. Mala cosa. Dame la sopera. ¡Quita la tapa! ¡Echa los cristales! ¡No toques! ¡Mamá está despierta! ¿Te has cortado? Casi nada. Trae, trae. ¿Mejor? ¿Por qué te has levantado, amor mío? Ya sé yo por qué no puedes dormir. Tú estabas pensando en otra. ¡Ay! No me tortules, Elvirita, por favor. Llevo sí soles dando vueltas en la cama. Soportando el ruido de ese reloj. Y los ronquidos del bestia desastre. Yo no ronco. Yo no hago el menor ruido. Tengo taquicardia. Estoy enfermo. Y yo, mira. Uy, es verdad. Pronto te librarás del señor Sastre. Y dormiremos juntos todas las noches. Y si te desvelas, yo haré que vuelvas a coger el sueño, mi amor. Tengo un sistema. ¿Quieres casarte conmigo? Oh, Ginés. Quisiera, quisiera ser ya la señora de Panedas. ¿Quién es Panedas? ¿Tú? Yo soy cerrudo. Pues cerrudo, mi amor. ¿Qué importa un nombre? Pero, pero tú has dicho señora de Panedas. Y yo que sé lo que he dicho. A estas horas una no tiene la cabeza para nada. Ahora te vas a acostar, ¿eh? Que mañana tenemos que ir al campo solitos. Me gustaría dormir hasta muy tarde. Duermes conmigo en el campo. Es que juega la Leti. La Leti, qué tontería. Ya verás qué mirienda te voy a preparar. ¿Por qué no lo dejamos para el domingo que viene? ¿Por qué no? Porque tiene que ser este. Ginés, ¿ves cómo algo teníamos que agradecerle al bacalao y al señor Sastre? ¡Elvira! ¿Qué? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Si me lo estaba dando el corazón. Si una madre no se equivoca. Es que estábamos recogiendo un vaso. En mis propias narices. En el comedor de esta casa abusando de esa pobre criatura. Ha llegado usted muy lejos, señor mío. Yo no abuso de nadie. No grite. Que me despierta a los huéspedes. Pero si no grito. Claro. Usted se aprovecha de dos pobres mujeres. Si hubiese aquí un hombre, todo sería distinto. Me juzga con evidente... ¿Quién ha roto el vaso? Ha sido él. No tengo nada que añadir. Un momento, señor Cerrudo. El que aquí no haya un hombre, no quiere decir que no haya una mujer. Vete a mi cuarto y espérame allí. Buenas noches, Ginés. Buenas noches. Esto no puede continuar así, señor Cerrudo. Supongo que usted es un caballero. Y que eso de andar retozando por el suelo con la niña habrá sido un pronto. Justamente, un pronto. Yo estoy en el mundo y comprendo las debilidades de los hombres. Llevo una semana muy dura, doña Luisa. ¿Puedo saber cuáles son sus intenciones? Si sus intenciones son honorables, yo estoy dispuesta a abrirle mi corazón y mi casa. Pero si no son tan honorables como yo quisiera, yo le rajo a usted, señor Cerrudo, y me quedo tan ancha. Yo... Yo quiero a Elvirita, doña Luisa. ¿Como Dios manda? Sí. No sabe el peso que me quita de encima. Desde luego, eso de retozar por el comedor a las seis de la mañana se ha terminado. A partir de hoy, yo le considero a usted novio oficial de Elvirita. ¿Le importa abrir los ojos cuando yo le hablo? Por cierto, Elvirita me quiere llevar mañana al campo. Yo no respondo de mi natural fogosidad. Si usted se lo prohibiera... Eso le honra, Ginés. Confío en usted y en Elvirita. Vaya, vayan al campo con mi bendición. ¿No le importa que cargue el vaso en su cuenta? No, señora. ¿Puedo recogerme ya, doña Luisa? Sí, recójase. Y descanse, señor Panelas. No, señora. No, señora. ¿Qué? ¿Eh? ¿Durmiendo, no? Son... son ya las diez Son las seis Pues hasta las diez Escucha, como vuelvas a roncar, te rompo la cara Yo no ronco No roncas, ¿eh? No roncas, no roncas, no roncas No roncas ¿Sabe lo que me han hecho? Me han tendido una trampa preparada cuidadosamente Pero les ha salido el tiro por la culata Con Ginés Cerrudo no se juega, Sastre Mañana sabrán quién soy Voy a ser sincero conmigo, Sastre 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 Sastre, voy a ser sincero contigo Mira, la culpa es mía, por imbécil ¿Sabes cómo empezó lo de Elvihita? No, 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 por hambre, nada más que por hambre Por comer mejor Porque la vaca añadiera un huevo frito a la sopa juliana Porque me echaran seis croquetas en vez de tres Sastre, Sastre Mañana le voy a soltar a doña Luisa que es un café con leche repugnante Y que a mí no me haría con el truco de la lujuria Y no me caso, me mudo de pensión Y se acabó Y no voy a la sierra Y no acepto copas La media La media La media La media Ya han vuelto a nivelar la vaca del reno ¿Qué has visto en ese hombre, nena? Tú tenías que picar más alto Tu padre sí que era un tío de una vez ¿De verdad le quieres? Vaya Vaya no es una contestación No estarás embarazada, Elvihita Mamá, esas cosas ya no ocurren Esas cosas ocurren desde que el mundo es mundo Y seguirán existiendo hasta el día del juicio final Tu padre sí que era un tío de una vez ¿Por qué no te casaste con él? Por dos razones Porque a mí no me dio la gana atarme a nadie Y porque era torero ¿Torero? Picador en la cuadrilla de Marcial Lalanta Los picadores también son toreros Si no me río de eso, mamá Es que me hace mucha ilusión ¿Por qué no me lo habías dicho nunca? ¿Para qué? ¿Dónde está ahora? Murió en Somosierra No sabes cuánto lo siento Si lo hubieras conocido No le sentirías nada Además, había una tercera razón Estaba casado ¿Tienes alguna fotografía suya? ¿Vestido de picador? ¿Enséñamela? No ¿Por qué? Es mía ¿Y mía? No No, guapa Aquello fue un accidente Muchas gracias Aún no hemos terminado, Elviguita ¿De verdad te quieres casar con él? ¿De verdad te quieres casar con él? Es una buena razón, hija No me hagas hacer de madre tradicional Que me molesta mucho Ojo con las memeces Que luego se pagan rica Si quieres casarte Cásate Que yo sé por qué lo haces Y piensa que un hombre Aunque sea dulce Este solo Y no sepa decir que no Tiene colita Por favor No dejes nunca de ser una madre tradicional Madre, bendíceme Sería más piadoso bendecirle a él, hija Ginés ¿Qué? Ven Es que había aprovechado para... Que vengas Uy Mira Esa brota no hembra ¿Qué vas a decir macho? Hembra Lombriguera hembra Hierba piojera Guardarropa Pruébala Ah, quieta Es un tónico estomacal y digestivo Sí ¿Y por qué no lo pruebas tú? ¿No confías en mí? Es que estas piojeras son muy traidoras y... ¿Y tú qué sabes? ¿Qué tal? Pica un poquillo Como la cicuta, amor mío Ginés, ven, ven ¡Ven! ¡Ginés! ¡Ginés! ¿No creas que todo el mundo encuentra a Gordolobo en la sierra? ¿Por qué no merendamos ya? Aún es pronto Pruébalo No, Elvira, no, no, el Gordolobo no Pero si es buenísimo para el catarro Pero yo no tengo catarro Ginés, no me hagas perder el tiempo Sabe a cidillo Como el nabo del diablo No te duermas, bobito, no te duermas Es que estoy un poco cansado Eso es una impertinencia, Ginés Bebe agua, anda, bebe agua No, no, no tengo sed Pero el agua de la sierra tiene propiedades diuréticas y antiespasmódicas Pero puede haber tifus Eres un cobarde Si no te da la gana de beber, no bebas A mí me da igual ¿Quieres merendar ya? ¿Podemos merendar? Hijo, que fuego ¿Qué es eso? Castañas pilongas Higos Yogur Nueces Más yogur Almendras ¿No has traído tortilla de patata? No seas antiguo, amor mío Esta alimentación es mucho más sana Sobre todo en el campo Yo hubiera preferido por lo menos Filetes en parados Tonto ¿No te encuentras ahora más ligero? Como con alas Como en brazos del viento Escucha Es el mirlo ¿Tú sabes cómo se dice mirlo en francés? Tú no sabes francés, ¿verdad? Y tú dirás ¿Cómo sabe tanto de campo mi Elvinita? Pues porque don José, mi padrino Era muy aficionado Y escribió un cuaderno Y me enseñó a distinguir las hierbas y los pájaros Ginés Aquí en el campo Nunca jamás Con nadie Solo contigo Ginés Ginés Tienes mucho sueño, ¿verdad? Pues yo guardaré tu sueño Ahora y siempre Ginés Ginés Es mentira Me acosté con Panedas en Cercedilla Para que lo sepas Duerme, mi vida Duerme 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 Parques y jardines, dígame. Diríjase a viveros Aranjuez. Cerrudo, no ronques. ¿Yo? ¿Que ronco yo? Vamos hombre, decirme a mí que yo ronco. ¿Te habrás pasado una noche de juerga? Solterito y cuarentón. Qué suerte tienes, cabrón. ¿Lo dices en serio? Anda, echa una cabezadita si quieres. Yo lo decía por si se le ocurre asomar al subdirector. Por mí como si se asoma el mismísimo Marqués de la Valdavia. No hace un negundo. 3.27. Valero, tú estás casado, ¿verdad? Ahora te enteras. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Siete. ¿Te arrepientes de haberte casado? ¿Yo? ¿Qué cosa dices? Yo soy muy feliz, Cerrudo. La familia es lo mejor del mundo. Pues antes dijiste lo de solterito y... ¿Eso era un chiste? ¿Viveros era un juez? ¿Verónica? ¿Viquilofia? Cerrudo. Me arrepiento muchísimo. Ahí quería yo llegar. Si es verdad eso de la reencarnación. A este cura no le pillan en otra. Te lo juro por mi madre Cerrudo que gloria haya. Te agradezco la sinceridad. Porque yo... Yo necesito un consejo, Valero. Uno, pues... Va enredándose poco a poco. Porque se pasa bien. Y se obtienen ventajas. Hasta que uno quiere dar marcha atrás. Y digo yo. ¿Un hombre tiene obligación de casarse porque le echen seis croquetas en vez de tres? No. Rotundamente no. ¿O porque te has acostado con ella? Ese no es problema tuyo, Cerrudo. ¿Verdad? Claro. Pues te diré una cosa que no sabes. Elvirita me dijo que estaba deseando convertirse en la señora de Panedas. Y yo me he enterado de que Panedas fue otro novio que tuvo antes que yo. ¿Cómo lo ves? No te cases con Elvirita ni con nadie. Todas son unas zorras. Eso quería yo ir. De labios humanos. Pues ya lo has oído. Árbol del paraíso. Plántado, gracifuria. Uña de león. Amperosis. Siempre lo mismo, señor Rosillo. Adiós, don Enrique y compañía. Hasta otro ratito. Sí, un sifón, claro. Sifón. ¿Qué tal? ¿Tierrita la carne? Ah, ya me alegro. Lucy. ¿Enfermita? Qué estupendo. ¿Les dieron ya el 4-4? Enhorabuena. Es que sí, que sí, ya se la han dado, que se la han dado. ¡Eh! ¡Eh! Pero es que no me oye usted. ¿Qué tenemos hoy? Nada. ¿Y de segundo? La cocina está cerrada. ¿Y estos? Estos señores. Han llegado a tiempo. Es que yo he salido de la diputación a las 3 y 10. Las quejas en conserjería. Hay un libro de reclamaciones a disposición del cliente. ¿Qué? ¿Aquí me sale? Me alegra mucho. Ese Andriago dice que está cerrada la nocina. ¡Que no me llame Andriago! Tiene razón. En esta casa, lo primero son los buenos modos. Sí, pero ella... Y es cierto, está cerrada. Yo no puedo llegar a las... Pero como siempre, haremos una excepción. Yo soy un funcionario que sale de su trabajo a las 3. Ya, ya, no hay más que hablar. Siéntese. Tráele un menú al señor Cerrudo. Con dos huevos fritos. Que retire lo de Andriago. Eso también es razonable. Bueno, de acuerdo. Retiro lo de Andriago, Lucy. Pero hago valer mis derechos. ¿Me permite? No sé. Yo no pido que se hagan excepciones conmigo, doña Luisa. Pero se hacen. ¿Lo pasó ayer bien en el campo? ¿Contuvo su natural fogosidad? Me han dicho que esta mañana hizo usted un comentario desagradable con el café con leche. Pues ya que llevamos la conversación a ese terreno, le diré que el café con leche... No es del gusto del señor. Le hago notar que no se toma mejor café con leche ni en el palacio del pardo. Lo que yo digo y sostengo. Admito la discusión en cualquier terreno menos en este. Incluso paso por alto que usted me llame vaca. Y ya es pasar. Pero no tolero lo del café. En esta casa no ha entrado la malta ni en los peores tiempos. El otro día el señor Pumariño, sin ir más lejos, me dijo que en su vida, en su vida, había tomado un café parecido. ¿Intenta dejar por mentiroso al señor Pumariño? No, señora, no. Sí, es que me he entendido mal. Dije que tal vez anoche el café me desvelara. No, pero que hace usted un café riquísimo, que no se toma mejor en el palacio del pardo. Sin embargo, se trata de mi habitación. ¿Tampoco le gusta? No, sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Pero, pero, preferiría estar solo. El señor Sastre... ¡Ronca! Lo que debe usted hacer por las noches es dormir y no ocuparse de si roncan o no roncan los demás. A no ser que tenga usted algo contra el señor Sastre. Teme que el señor Sastre le vigile y que diga que todas las noches viene usted pasada a las tres y con dos copitas de más. ¿Yo? ¿Pasadas a las tres? ¿Con dos copitas? Aparte de que una habitación individual, como usted sabe, cuesta muchísimo más. Un menú. Otra vez sopa juliana. ¿Qué le pasa a la sopa juliana? No, señora, no le pasa nada, ¿no? Lo que más me gusta del mundo es la sopa juliana. ¡Vale! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Criminal! ¡Chivato! ¡Cállate o no ves amanecer! ¿Por qué le has dicho a la vaca lo de la vaca? Porque has sido tú, ¿eh? Solo has podido ser tú, canalla. ¿Nos robaron el partido? Sí, señor. Aquí lo dice, bien clarito. Injusta victoria del murciano. Para que luego hablen del centralismo. Que unos cargan la lana y otros llevan la fama. Está claro, ¿no? Injusta victoria del murciano. Y murcianos. Murcianos, tenía que ser. ¿Qué pasa? Si es que el murciano no hay más que pimentón. Eso es lo que hay en murciano, pimentón. Bueno, ¿pero qué pasa? Es que tampoco se puede hablar de fútbol. Es que está prohibido hablar de fútbol. Repita usted lo del pimentón. ¿Qué pimentón? Es que además del pimentón, en Murcia hay hombres, ¿sabe usted? ¿Quién es este señor? El cuñado de miroles, hombre, si te lo he presentado yo. ¿Y qué hace aquí? ¿Y qué va a hacer? Eso no es cosa suya. Lo que sí es cosa suya es lo que ha dicho antes. Y va a retirarlo ahora mismo. Hombre, Canales, yo creo que no tiene importancia, ¿no? Yo soy de Murcia, señor mío. Y usted ha ofendido a Murcia. Bueno, no era esa mi intención. Yo lo que sostengo es que nos robaron el partido. Los murcianos no robamos nada. Bueno, hablamos de deporte. Ni en deporte ni en nada. Canales, no saquemos las cosas de quicio. Va usted a pedir perdón públicamente a Murcia. Y a retirarlo del pimentón y lo del robo. Canales, todos somos amigos. ¿Quiere usted decir que ni siquiera en fútbol puede uno manifestar sus opiniones libremente? No, ni en fútbol ni en nada. Ofendiendo a Murcia, no, señor. Pero hombre, si yo soy el primer admirador de Murcia. Y de salcillo, de la vuelta, de la belleza de la mujer murciana. Pido perdón. Canales, ya se ha disculpado. Vamos a pedir una escopada. Tiene usted cinco segundos. Uno, dos, tres. De acuerdo, lo retiro todo. Pido perdón públicamente a Murcia. Ha sido un pronto. Nadie ha robado nada, ni hubo fuera de juego, ni penas. Bueno, la verdad es que a mí el fútbol me importa un carajo. Yo donde mato es en los toros. Si alguien se mete con mi torero es que soy capaz de rajarle, ¿eh? ¿Y cuál es su torero? Es el mejor. ¿Y el mío? El mío. ¿Cascales? Manolo, Cascales. ¿Cascales? Claro, Cascales, bueno, el número uno. No te vayas, hombre. A brindar por Cascales. Y por Murcia. Y por Murcia. Buenas. Muy tarde venimos hoy. Doña Luisa le espera en la salita. Dígale que me duele de la cabeza. Señor Cerrudo. Ahora mismo voy, doña Luisa. ¿Qué? ¿Nos hemos divertido? ¿Dichoso café? Sí, es mi única distracción. ¿Y el virita toda la tarde en casa? Bueno, como me había dicho que estaba malucha... ...lo que está es hecha un lío. Pero siéntese, hombre de Dios, siéntese. No, es que me cierro en el comedor. No, usted no. Siéntese. Y cierre la puerta. Sí, claro, es que como estaba abierta... Pues ahora se cierra. Claro. ¿Qué ojeras? Falta de sueño. La copita. Hasta aquí se huele. Tiempo habrá de regenerar. Pero bueno, no... No era ese el tema. Cierta persona a quien yo quise mucho. Decía siempre que a los obispos no les coge el toro. No sé. ¿Usted cree que yo me chupo el dedo? No, señora. ¿Usted cree que yo no sé qué clase de relaciones tiene usted con el virita? El día menos pensado le hace usted una tripa. Pero, doña Luisa... Y ese día habrá sonado su hora, señor Cerrudo. El virita ya es mayor de edad. Mientras yo viva, el virita no es mayor de edad. Ni usted me llama a mi vaca, ni para el reloj del comedor. Lo de vaca ya le he retirado. Y en cuanto a lo del reloj... Está haciendo perder el tiempo a mi hija. He tenido un día muy duro, doña Luisa. Deje usted esa bufanda. Ha metido las narices en mi familia. ¿Yo? ¡Usted! No trabaja por las tardes, ¿verdad? Me gusta dedicar la tarde a... ¿Qué dice el señor Cazorla? Que en vez de las almóndigas le facilite tortilla a finas hierbas. ¿No ves que estoy ocupada? Yo les dejo a usted. ¡Siéntese! Hazle la tortilla y que reviente. Bueno. ¡Cierra la puerta! Almóndigas. Almóndigas. Sí. El virita tiene la carrera de comercio. Y habla francés perfectamente. Está llena de posibilidades. Comprenderá usted, señor Cerrudo, que no voy a consentir que viva usted de nuestro esfuerzo. Bueno, hay un error, ¿eh? No hay ningún error. Le he buscado un trabajo para la tarde. No, no tiene que agradecérmelo. Lo hago por mi hija. Pero es que yo, por las tardes... Tengo un primo que lleva un negocio de chatarra y necesita un contable. Pero es que yo no estoy muy puesto en chatarra y... Ya se pondrá y sacará un buen dinerito. ¿Para cuándo fijamos la boda? ¿Pero qué boda? ¿Va usted a casarse con ella, sí o no? Y deje usted la bufandita en paz. Le he hecho una pregunta. Para cuando usted disponga. ¿Está seguro? A mí esto del matrimonio me parece un error que siempre se paga. Pero hay a cada uno. ¿Me permites que vaya a decírselo a Elvinita? Y voy a anunciar en el comedor que esta noche hay postre de natillas... ...y botella de sidra por cuenta de la casa. Creí que eras distinto. Pero veo en tus ojos que eres el más cobarde de todos. Al menos nosotros tenían el valor de huir. Pero hay una diferencia, Elvinita. Yo te quiero. Lo que pasa es que alguna vez me gustaría decidir por mí mismo. Pues decide ahora. No me gusta ser contable en un negocio de chatarra. Ni en ninguna otra cosa. Adelante. Quiero casarme contigo. Aunque estoy seguro de que me vas a mangonear. No pienso mangonearte, mi amor. Ahora es muy fácil decirlo. Lo juro. Verás cómo sale tu madre de cualquier sitio. No digas tonterías. No pienso casarme de chaqué. No pienso casarme de chaqué por nada del mundo. Como si no te casas. Vivimos juntos y en paz. Lo importante es el amor. Pero tú has hecho comercio. Y sabes francés. Y tienes un negocio propio. ¿Y eso qué mata? Entre dos que bien se quieren, con uno que sepa francés, basta. Siquiera. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No ronques por lo que más quieras, sastre. No ronques por lo que más quieras. ¡Quiero dormir! ¡Háganle, por favor, a callarse! ¡Quiero dormir! Son las siete. Son ya las siete. Sastre, sastre. Te daré lo que quieras. La pluma estilográfica que me regaló anoche, la vaca, el reloj de pedida. Lo que quieras. Pero no ronques. Te lo pido de rodillas. Yo no ronco. ¡Roncas! No he roncado en mi vida. ¡Te digo que roncas! Estaba despierto para que lo sepas. ¡Eso es mentira! Tranquilo. Duerme. Duerme. Solo me quedan dos horas. Felices sueños. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡gence! ¡Ginese! ¡Ginese! ¿Qué has hecho? ¡Ginés! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. ¿Tú has leído lo que dice aquí, Valero? La víctima apareció estrangulada con una corbata de seda artificial. Y pensar que ha convivido con nosotros durante siete años. Pero qué barbaridad. El criminal dormía cínicamente a los pies de su víctima. Pobre cerrado. Además le llaman cínico. Bueno, es que vas a defender a ese monstruo. No tengo el menor interés en explicártelo. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! 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 Los ronquidos no me dejan dormir Si continúo así me voy a morir A la una brilla la luna, a las dos me da las dos Y ya son las tres duermes de Inés ¡Gracias!